El maestro, el maestro, el maestro del afuento El maestro, el maestro, el maestro del afuento ¿Dónde está, dónde está el maestro del afuento? ¿Dónde está, dónde está el maestro del afuento? El maestro, el maestro, el maestro del afuento ¿Qué viento desapareció? ¿Qué viento más? ¿Dónde es su amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué viento más? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El maestro del fuego ¿Dónde está? ¿Dónde está? El maestro del fuego Quiero esto, quiero esto El Maestro del Juego 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 El Maestro del Juego